Mira, ya estoy dentro de la playa y te quiero presentar cómo son las famosas Strand Corps. Ahora prácticamente ya se acabó la temporada, pero mira, acá la gente se sienta, acá pone sus cervezas, sus pies, como un asiento. Y acá hay muchísimas, miren esta playa, la cantidad que hay, mira toda la que hay. Y están numeradas y te cuestan más o menos 10 euros cada una en verano. Así que ya las conoces, esta es la forma en que la gente toma sol aquí en Alemania.